En este momento es la hora 7, un minuto en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9, estamos en esta ciudad de Mar del Plata. En este inicio donde se va a generar, digamos hoy, la segunda jornada de la presencia del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, en Chile. Allí, por lo menos según lo que están consignando los títulos de diversos medios metropolitanos en el día de hoy, que son los que tienen cobertura directa en el lugar, bastante distinto de la cobertura importante en términos de representación periodística que está haciendo Todo Noticias, que hablaba de una respuesta importante de la gente a la presencia de Bergoglio. Pero hoy los titulares en general hablan de un acompañamiento menor y hablan también de un tema respecto de una cantidad muy, muy menor de argentinos que cruzaron la corrillera para estar allí. Habrá que ver en el transcurso de estas horas qué es lo que ocurre. Por el momento convengamos que al respecto del inicio de esta jornada decimos que tenemos una temperatura de 10 grados 2 décimos, una humedad del 100%, la presión es de 1014.4, media hectopascales. Los vientos están del cuadrante oeste a 5 kilómetros en la hora, la visibilidad tiene una reducción, es de 6 kilómetros. La temperatura máxima esperada es de 28 grados y tenemos cielo parcialmente cubierto, vientos moderados arregulares. Yo de la tarde escuché a Nibito hablar del pronóstico de lluvia, yo la verdad que no lo veo el pronóstico de lluvia, por lo menos no está expresado ni para hoy, ni para mañana, ni para el jueves, ni para el viernes por parte del Servicio Meteorológico Nacional que anticipa máximas de 27, 28 y 27 grados. Digamos, una serie bastante pareja entre las temperaturas máximas con aumento de las temperaturas mínimas que estarán en el orden de 6 y 4 grados por arriba de lo que tenemos en este momento. Reitero, 10 grados 2 décimos, 100% de humedad. Bien, en esta mañana de la 99.9 y por supuesto con la cuestión que tiene que ver con esto, de ir dando datos al respecto del tema de la presencia de Jorge Bergoglio en Chile. Entre otras cosas queremos contarles que, por supuesto, Chile tiene en este momento una piedra de toque fenomenal porque el Banco Mundial ha debido admitir que había manipulado cifras al mejor estilo Guillermo Moreno. Es bastante, a ver, es cruzada la historia. La verdad es que es muy cruzada la historia en relación a qué pasó en el Banco Mundial. El Banco Mundial dice, en rigor, lo que estuvimos haciendo fue modificar nuestros parámetros de medición y eso estuvo comunicado a todos los actores del sistema. De ninguna manera hicimos algo inconveniente, pero la mayor parte de la interpretación y los títulos y la posición política que se ha dado en Chile es decir que el Banco Mundial manipuló los datos para perjudicar a la presidente saliente, a la presidente Bachelet, que fue justamente quien ayer recibió a Bergoglio en su rol de papa en Santiago de Chile. Por supuesto, hay como creo que sería razonable esperar, digamos, toda una cuestión alrededor de su persona, de sus acciones, de aquello que va asignando y marcando como parte de su acción. Hoy, por ejemplo, en uno de los trabajos periodísticos que se presentan al respecto de la presencia de Bergoglio en Chile, se habla de él como un fanático de Borges. La obra, dice el diario La Tercera, del cuentista y ensayista argentino, nunca le ha sido ajena, quien lo llevó ante sus estudiantes cuando impartía clases de literatura. Esto fue en 1965, cuando el profesor de literatura Jorge Mario Bergoglio sorprendió a los alumnos del Colegio Inmaculada Concepción en la provincia argentina de Santa Fe, señalándoles, traigo al escritor que no necesita presentación. Apoyado en su bastón, entró el hombre que figuraba como candidato al Nobel y a quien los estudiantes conocían bien, leían sus cuentos y poemas en clase. Según relató el propio Bergoglio, al prologar el libro de la edad feliz, que evoca momentos de su vida, como aquel y está escrito por uno de sus alumnos, el hoy periodista Jorge Emilia, como ejercicio literario, les pedía que escribiran cuentos, me impresionó su capacidad narrativa de los cuentos escritos, se le decían algunos, y los escuchó Borges, señalaba Bergoglio. Él quedó impactado, alentó la publicación, además quiso prologarla en un texto que parece dialogar con aquel prólogo de Borges al introducir el libro de los alumnos llamado Cuentos Originales. Bueno, esta es una de las tantas facetas de un hombre que hoy en Argentina es sumamente discutido, que permanentemente daría la impresión más decepciona que contiene, más inquieta que conforma, y alrededor del cual, bueno, hay un universo enorme de interrogantes que tienen que ver, bueno, básicamente con su conducta, con las imágenes que permanentemente recorren, básicamente yo diría a través de Twitter, donde se lo ve permanentemente con lo peor de lo peor de la sociedad argentina, ¿no? Y en su negativa hasta ahora de, digamos, venir a nuestro país, había una gran expectativa creada por la propia vocería vaticana, que hablaba de un importante mensaje cuando el avión de Italia que le trasladaba a Chile atravesase el territorio argentino. Fue un mensaje escueto, muy formal, sin demasiado para decir ni demasiado para agregar. Bueno, tres o cuatro cosas para señalar. Ayer, bueno, hubo una inauguración formal de nuevos consultorios allí en el Hospital Materno Infantil. Estuvo Fabián Perechoni, el Ministro de Salud de la Provincia, en representación de la Gobernadora, estuvo el Intendente Arroyo, estuvo Mirta Legrán. Dicen que Mirta se comportó realmente muy, pero muy bien en el trato formal, ubicación formal y espacio para el Intendente, que hizo apreciaciones sobre el tema de la inversión en salud, que marca un pico altísimo en la historia del partido de General Pueyrredón. en algo que está permanentemente en tensión. La tensión tiene que ver con la conducta, en particular del señor Perechoni, un diletante de la política o un profesional, quizás. A lo mejor no es una diletancia, es un profesional que permanentemente está buscando colocarse en lugares y posiciones de poder, ¿no? Era parte de la intimidad de Scioli y todavía no se había votado la segunda vuelta, que en definitiva terminó eligiendo Mauricio Macri para la presidencia de la Nación. Y ya el tipo pasó a integrar el equipo de María Eugenia Vidal. Este verano está aquí como... Yo no hablaría de un comisariato político, porque no da, pero como una figura que en algún momento hasta siente que él puede disponer quien habla, quien no habla en un acto público, una cosa bastante, pero bastante rara. Hablando de la gobernadora Vidal, bueno, tenemos un temita que nos va a impactar a todos los bonaerenses, va a haber una suba importante e impactante del impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, y te digo que ya está generando ruidito, ¿no? Pero bueno, será eso, generar ruido, nos podremos enojar, estaremos molestos, pero en definitiva esto está y es lo que va a ocurrir. En rigor, tengo que decir, no es que hoy hay algo nuevo, lo que ocurre es que determinados medios de comunicación han puesto esto en foco y hoy será, supongo, a lo largo y a lo ancho, por lo menos en la provincia de Buenos Aires seguro y título también, por la importancia que tiene la provincia en distintos puntos del país, una piedra de toque, un debate. Mirá, esto es así, el informe dice que lo requisado a los sindicalistas detenidos ha significado la incautación de más de 160 millones de pesos en efectivo. ¿Te gustó la cifra? A Balcedo, Monteros y Medina les detectaron autos de lujo, suntuosas propiedades, entre otros bienes. Se investiga si pertenecen a ellos o están a nombre de testaferros. Tres de los detenidos, por causas avanzadas por irregularidades, tenían enormes sumas de dinero al momento de los arrestos. Marcelo Balcedo, Soeme, Humberto Monteros de la UOCRA Bahía 160 millones cash, entre los que había dólares, euros, además una serie, obviamente, de suntuosos bienes, autos de alta gama, propiedades de lujo. Están todos acusados de lavado de dinero, asesoría ilícita, delitos fiscales, torsión y coacción. Es un fuerte avance de la justicia contra la corrupción en los sindicatos y en plena cruzada del gobierno contra las mafias. Todos los días, además, hay algún artículo de cabildeo al respecto de qué pasará con los Moyano. Bueno, yo les digo que febrero va a ser un mes clave, mes muy clave para los hijos de la señora Zulet, esposa de Moyano, y para Pablo Moyano, hijo de Hugo Moyano. Hugo me parece que va a quedar ahí en una cosita, quizás para un tiempo más adelante. Detenido en Uruguay, junto a su pareja Paola Fich, muchacha atrevida y de gustos caros, que había elegido implantarse piedras preciosas en los dientes. En serio, a mí me parece, yo te digo la verdad, me da como cosita, pero parece que bueno, qué sé yo. A Barcero le secuestraron 14 vehículos de lujo, 500.000 dólares, 6.000 euros, obviamente todos tenían armas y todos tenían municiones. Hay una investigación por 7 millones de dólares en cajas de seguridad, toda vez que en el operativo encontraron llaves que corresponden a cofres de tres bancos, unas cartas escritas a mano que indicaban la cantidad de dinero que había en cada uno de ellos. En las últimas horas, además, hubo una serie de allanamientos porque aparecieron más propiedades. En Cariló se encontraron dos vehículos, uno a nombre de Daniel Guillermo Chávez, quien fue el titular del gremio, en tanto que en Villa Elisa, en instalaciones de la FM Red 92, propiedad de Balcedo, se llevaron un teléfono satelital, una camioneta ploteada, pero a nombre del sindicato y también documentación. En el country, Abril, ya que parece ser la cova de Alibaba, en la casa de su madre, Miriam Chávez, más conocida como Niné, señora de Boquita, que para qué te voy a contar, se halló documentación a nombre de su hijo, en el departamento de Puerto Madero, encontraron personas que alquilan un tercero, reconocieron que vieron facturas que llegan a nombre de Balcedo. En la localidad de Victoria, en Terríos, allanaron un inmueble no habitado, sobre el cual la esposa del gremialista paga un seguro. Yo espero que alguien se ocupe de todos estos animalitos, pobrecitos, espero que alguien los contenga. El zoológico privado, en la chaca del Gran Chaparral, de 96 hectáreas, había 14 neandúes, 5 llamas, 2 alpacas, carpinchos y un loro parlanchín, especies protegidas en Uruguay. La captura y la tenencia está prohibida. Los animales fueron retirados del lugar y colocados en diferentes reservas. Acá también, como en el caso de Bahía Blanca, cuánta hipocresía que hay. Era sabido que en esa chacra estaban estos animales, que ahora sabemos que la ley uruguaya no permite su tenencia. En el caso de Monteros, titular de la UOCRA Bahía Blanca, tenía más de 5 millones de pesos, 100 mil dólares al momento de ser detenido. ¿Cuántas tendrán Jorge? ¿Cuántas tendrán César Trujillo? Además de armas, drogas y una moto con pedido de secuestro, en la causa en la que cayó la cúpula de la seccional, se investigan delitos de acción ilícita y extorsión. En este caso, recordemos que el fiscal interviniente señaló, reconoció aquí, que todo esto se inició a partir de un planteo público que hizo la gobernadora Vidal. Yo casi desespero porque la gobernadora venga y haga un planteo público acá en Mar del Plata de una vez por todas. A ver, ¿cómo le respondió el presidente al telegráfico saludo de Verguglio? Lo acompañamos con cariño y respeto. No da para más, ¿no? Creo que no da para más. ¿Vos sabés que hoy, desde ayer a la tarde, en verdad, hay un título que dice echaron a Rolando Hangmin de Radio 10? Y él, hábil, dice, mis opiniones pro Macri molestaron. Yo creo que es un producto que cumplió su etapa largamente, que se quedó en décadas pasadas. Quejoso, dice, se lo dijeron oralmente, no le mandaron ni un telegrama, ni un papelito, ni nada. Cuando eso realmente no está bien, no sé. No creo realmente que él pueda mover la aguja de la política argentina desde su expresión. Yo creo que es un producto agotado. Y el término echaron es un término impropio porque, en todo caso, es una etapa de un desarrollo artístico que ha concluido. no tiene mucho más que eso. Es una obra que llegó a su fin, cuya boletería ya no rinde los tickets suficientes para mantenerla en cartel. Pero bueno, esto se mezcla y seguramente vendrán otras cosas. Lo voy a decir de manera muy breve. Supongo yo que hoy tendremos un recordatorio en el programa de Quelo. Falleció ayer Dolores O'Riordan, que era la cantante de Cranberries, 46 años. son de esas de esos decesos que pegan y pegan muchísimo. Muchísimo. 7, 17 minutos. Estamos en la 99.9. Estamos llevando adelante el desarrollo de la información en esta mañana de este día 16 de enero. Estamos en Facebook Live a través de Noticias y Protagonistas Radio. Estamos en Twitter a través de Nip triple 9 y nos podés seguir en nuestro propio canal en HD en FM 999.info. Ya continuamos. Solo con Movistar navegás con tu crédito multiplicado y ahora además tenés WhatsApp gratis aunque te quedes sin crédito. Movistar elegí todo. Multiplicate. Válido hasta el 31 de enero del 2018. De mi viejo heredé su nariz el buen humor el respeto a los demás y el amor por el deporte. Yo salgo a correr todos los días. Medife me cuida porque me asegura cobertura nacional y una atención ágil y confiable. Contá con Medife va a estar cerca tuyo en todo momento. Medife me cuida. Internet es una herramienta fundamental para hogares, oficinas, empresas y escuelas. Hacer que sea Copetel Constitución 5151 o llame al 479-9292 e infórmese de los distintos planes y velocidades de conexión o por mail ventas arroba copetel punto com punto ar Es necesario que el Congreso Nacional apruebe una nueva ley de pesca que contenga un enfoque ecosistémico y el comanejo de las pesquerías maximizando el aprovechamiento de las capturas y evitando el descarte pesquero para generar más alimento y fuentes de trabajo para nuestro país el Estado los empresarios y los trabajadores con un mismo objetivo es un mensaje es un mensaje del Centro de Estudios Superiores del Mar Argentino fundado por la Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca Jorge Frías Secretario General Playa Bahía Varese Un exclusivo microclima para disfrutar Full Wi-Fi Exclusivo servicio Flow 150 cocheras 4 piletas solarium y recreación Playa Bahía Varese Un lugar único para disfrutar en familia www.balneariobarese.com.ar En la provincia de Buenos Aires la Defensoría trabaja para vos si vulneran tus derechos llámanos al 0800 222 5262 o ingresá en defensorva.org.ar Defensoría de la Provincia de Buenos Aires Defendemos tus derechos Noticias y Protagonistas Muy bien, continuamos es la hora 7 20 minutos en el territorio nacional de la República Argentina Francisco de Narváez un hombre que tiene fortuna propia y que puso mucho, mucho dinero en la política casi podría me atrevo a decir que despilfarró dinero en la política puso en venta el diario El Cronista Comercial en el marco de un plan para concentrarse en el negocio de ropas de marca Top para el que sea asociado con un fondo inversor extranjero busca recaudar alrededor de 20 millones de dólares con la venta del diario de negocios que le compró en 2006 al grupo español Recoletos fuentes que están al tanto de la negociación indicaron que a diferencia de otros medios el Cronista tiene números ordenados ganancias por unos 3 millones de dólares anuales de Narváez comenzó con el proceso para desprenderse el año pasado cuando vendió el 40% del paquete accionario de América TV América 24 la radio la red el portal primicia allá y el canal 10 de Junín al dueño de Swiss Medical Claudio Velocopit dicen que bueno en febrero marzo se van a empezar a ver los cambios en la pantalla de América que tienen que ver justamente con la presencia de Velocopit en su momento de Narváez dijo que no tenía intenciones de vender el Cronista pero se está hablando que otro empresario del rubro salud Julio Fraomeni dueño de Galeno podría adquirir el diario que tiene su histórica sede en Paseo Colón todo esto tiene que ver con un desembarque evidentemente de Narváez ha dejado por completo toda idea al respecto de tener que ver con la política buena parte de su gente está en el gobierno de Vidal el ministro de gobierno Ferrari es un ejemplo de ello el directante Pérez Chotning es otro también pasó por el aupamiento con de Narváez luego estuvo con Scioli y finalmente hoy es funcionario de Vidal como dije de Narváez que es nacido en Colombia ha sellado una asociación con el fondo de inversión Caterton para expandir su marca Rapsodia a nivel mundial Caterton es la mayor empresa global de capital privado dedicado al sector de consumo con más de 14.000 millones de dólares invertidos en 180 compañías de todo el mundo el fondo adquirió un tercio de Rapsodia de Narváez y Caterton concretaron una primera jugada con la adquisición de la marca de lencería Caro Cuore que tiene más de 300 puntos de venta en la República Argentina Caterton es manejado por Dick Donut un ejecutivo que años atrás trabajó en la consultora Mackenzie con los vicejefes de gabinete Quintana y la PT y junto a Quintana además fundó el fondo de inversión Pegasus y la cadena Farmaciti es decir es un jugador internacional con experiencia de negocios en la República Argentina mirá vos no sé cómo va a devenir esto pero es un tema que hace rato se viene hablando dicen que María Eugenia Vidal ya pensando en la reelección en el 2019 está moviendo las fichas para llevar a Cristian Ritondo como su compañero de lista lo que sería una revancha de lo que pasó en 2015 cuando tenía un acuerdo cerrado pero desde la cúpula del PRO se privilegió un acuerdo con el radicalismo que ungió a Daniel Salvador como vicegobernador provincial fuentes macristas confían que Ritondo suena como próximo vice hubo una charla se sostiene en la plata concreta al respecto de este tema se reunió con Vidal y su mano derecha Federico Salvay para hablar del futuro político en donde se dijo claramente Vidal sigue pensando lo mismo que en 2015 y por eso que ir a Ritondo enfocando la campaña en seguridad convengamos que hay acá algo que podría ser un pase se habla de que Ritondo dejaría próximamente el área de seguridad para incorporarse a otra área de gobierno que concretamente sería obras también por supuesto está en ronda el nombre de Jorge Macri en este sentido pero recordemos que no sé cuánto ocurrirá de esto de acá a la conformación de listas en 2019 puede ser que otra vez aparezcan digamos las objeciones que sistemáticamente le ha puesto a Jorge Macri Elisa Carrió justamente Elisa Carrió que logró que Rodríguez Larreta trabe tres proyectos clave de Elstein para que sepamos quién es estamos hablando del presidente dueño del banco hipotecario ni Solar de Santa María ni el shopping de Caballito ni una nueva concesión del Buenos Aires de Sain avanzarían en este presente año hay un veto explícito Rodríguez Larreta en una reunión que mantuvo con los legisladores de su sector dijo que el proyecto de recuperación e integración urbana de los terrenos de la ex ciudad deportiva de La Boca que es bueno para la ciudad quedará postergado por la necesidad de priorizar la alianza con Carrió y evitar que se produzca una fractura en la legislatura si su sector se opone a esta consideración no están claros bajo ningún punto de vista los motivos por los cuales la coalición cívica concretamente se opone ellos han criticado el proyecto de rezonificación señalando que la rezonificación hará que los terrenos aumenten cinco o seis veces su valor un argumento que les quiero decir es materia de discusión prácticamente en todas las grandes ciudades en todas las grandes urbes del planeta en este punto parece ser que recurrieron a Macri y Macri le habría dicho al propio el Sainz lo lamento no me puedo pelear con Lilita bueno la señora ostenta un pedazo de poder evidentemente tiene una una visión de las cosas que no necesariamente es igual conteste similar o parecida así que bueno ahí estamos con esto ustedes saben que ayer hubo en el consejo deliberante del partido general por ahora una presencia justamente de los